Contigo Sé bien, mi vida nació contigo Contigo, las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Sé un alma fuerte Y sé que caminarás sin miedo entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás por siempre Mi amor para protegerte Contigo, las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Hoy la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien, mi vida nació contigo Y sé que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé que caminarás sin miedo ¿qué es lo que estás haciendo?